Obras de infraestructura del país estarían siendo vigiladas por la Contraloría General de la República. Edgar Ramírez de nuestro canal Aliado RPTV en Bogotá con toda la información. Edgar, adelante. A raíz de la pandemia del coronavirus, todas las obras del país se detuvieron. Hoy, gracias a la reapertura gradual de este sector, la Contraloría General de la República las pone bajo la lupa. Ahora más que nunca, el mayor ente de control del país reitera su compromiso de velar por las inversiones en las obras de infraestructura que se están ejecutando en Colombia. Este país es de todos los colombianos y quien la haga, la va a tener que pagar. Desde que se reactivó el sector, ya se han revisado más de 1.278 proyectos con el compromiso de que estos no se conviertan en elefantes blancos. Se han generado 131 alertas por un valor de 17 billones de pesos en los distintos sectores. Infraestructura educativa, infraestructura hospitalaria, infraestructura terrestre e infraestructura aeroportuaria. Obras que fueron afectadas en esta emergencia generada por la COVID-19. Nos presenta suspensiones por cerca de 4.1 billones de pesos en proyectos que debían desarrollar la Agencia Nacional de Infraestructura, la Aeronáutica Civil o el INVIES. En el más reciente informe entregado por este ente de control, se resalta la gran preocupación por la culminación de cuatro obras de infraestructura de salud cercanas a los 63 mil millones de pesos. Obras que están ubicadas en Santander de Iquilichao, Bucaramanga, Nariño y Rizaralda. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.